Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa, región de Murcia, hay vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los biocatalizadores, un grupo de biomoléculas orgánicas que tienen en común su función de regular reacciones químicas celulares. Si no habéis visto los demás vídeos de la serie os recomiendo que lo hagáis antes de ver este, en el cual os vamos a introducir a las enzimas, a sus funciones y a sus características. ¡Vamos allá! En videolecciones anteriores de esta serie fuimos introduciendo el concepto de biocatalizador y los tres tipos que hay, hormonas, vitaminas y enzimas. Los dos primeros grupos ya los hemos visto. Ahora vamos a empezar con el tercer grupo, las enzimas, que podrían considerarse como los biocatalizadores propiamente dichos. Consideramos enzimas a un conjunto de biomoléculas que tienen como misión la de catalizar los miles de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células de los seres vivos. Las enzimas suelen ser proteínas. ¿Qué quiere decir que las enzimas catalizan reacciones químicas? Esto significa que van a conseguir que las reacciones químicas ocurran a la velocidad que la célula necesita para estar viva. Es decir, sin su mediación, las reacciones químicas ocurrirían, pero lo harían demasiado despacio. Las enzimas empezaron a estudiarse a principios del siglo XIX, cuando se investigó acerca de la función digestiva del jugo gástrico. La primera enzima que se aisló fue en 1897 y fue la Zimasa, aislada por el químico alemán Eduard Buchner, que la separó de las células de levadura para conseguir fermentar alcohólicamente el azúcar. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel. Para que un compuesto se considere una enzima, ha de cumplir las siguientes propiedades. En primer lugar, ha de tener un gran poder catalítico. Es decir, lo que hemos comentado antes, tiene que acelerar la velocidad a la que ocurren reacciones químicas. En segundo lugar, son específicas. Esto significa que cada enzima va a actuar sobre una reacción química determinada, reconociendo a un sustrato en específico. En tercer lugar, no actúan de forma autónoma, sino que su síntesis y velocidad está totalmente controlada por la célula. Y la última característica es que después de haber actuado en una reacción, son capaces de volver a actuar con otro sustrato diferente, realizando la misma reacción química. Vamos a pasar ahora a enumerar algunos conceptos relacionados con elementos que forman parte de las enzimas. Primeramente tendríamos enzimas, que son proteínas. Luego tendríamos otro grupo que comprende a las holoenzimas, que estarían formadas por una parte proteica y otra que no lo es. En las holoenzimas, a la parte proteica se le llama apoenzima y a la no proteica se le llama cofactor. El cofactor es un elemento necesario que debe unirse a la apoenzima para hacer que esta pueda funcionar. Ahora bien, si nos fijamos en el cofactor, este puede ser de varias clases. Tenemos por ejemplo cofactores que son elementos metálicos, como hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc o el cobre. El cofactor también puede ser una molécula orgánica compleja. Y aquí, atendiendo a cómo se una esta molécula orgánica compleja a la apoenzima, pues tenemos dos grupos. Si el cofactor se une fuertemente mediante un enlace covalente a la apoenzima, estamos hablando de un grupo prostético. Esto es lo que sucede con el grupo hemo de la hemoglobina, la mioglobina o con los citocromos. Sin embargo, si el cofactor se une débilmente a la apoenzima, en este caso estamos hablando de una coenzima. En las coenzimas podemos incluir al N-acetildinucleótido, alflavina-denin dinucleótido o a las vitaminas hidrosolubles. Pasemos ahora a ver cómo es el mecanismo de acción enzimática. Casi todas las reacciones del metabolismo van a estar catalizadas por un tipo de enzima específico, es decir, las enzimas son específicas. Sucede que en las reacciones químicas, aunque sean exotérmicas, los reactivos han de alcanzar lo que se conoce como energía de activación. Los compuestos químicos tienen una cantidad determinada de energía química interna. Para poder reaccionar han de alcanzar un estado energético superior y en ese estado van a pasar a una forma de transición en la que se pueden romper los enlaces del compuesto o se pueden reagrupar los átomos para dar lugar a los productos de la reacción. Hay varias formas por las que estos reactivos pueden alcanzar esta energía de activación. Una forma sería calentando los reactivos y la otra forma sería mediante el uso de catalizadores. Los catalizadores disminuyen la energía de activación porque permiten que la mayoría de moléculas puedan reaccionar a la vez formando unos compuestos intermedios con los reactivos que son muy inestables y se van a transformar rápidamente en productos. Hay que tener en cuenta que las enzimas no alteran el equilibrio de una reacción, tan solo la aceleran. Aquí es muy común representar el mecanismo de acción enzimática mediante la siguiente terminología. A las enzimas las representamos con la letra E. Estas se van a unir de forma reversible a un compuesto que es su sustrato específico, representado como S. Como podéis ver, la flecha apunta en las dos direcciones. Esto significa que es reversible. El sustrato será el reactivo en la reacción. Una vez que se unen van a formar el llamado complejo enzimas sustrato, representado como ES. Y es en este estado en el que la enzima va a catalizar la reacción. Va a producir que o bien se rompa la molécula o bien que haya una transferencia de átomos dentro de los compuestos que reaccionan. De manera que rápidamente va a dar lugar a un producto que se liberará del enzima y que se representa con la letra P. La enzima queda lista para volver a actuar otra vez realizando la misma reacción con el mismo tipo de sustrato. Como podéis imaginar, las enzimas están actuando una y otra vez siempre que tengan sustrato a mano para reaccionar y siempre que no hayan sido degradadas, porque puede ocurrir que el producto ya no sea necesario para la célula y por tanto esa enzima ya no se necesite. Y esto es todo de momento en lo que respecta a las características generales de las enzimas. ¡Hasta la próxima!